Una vez, hace muchos años, estábamos colectando peces león en un sitio muy remoto en el Golfo de México y hay muchos tiburones, especialmente tiburones tigres. Nos metimos al agua, entonces estábamos así capturando los peces y yo tenía los peces en una bolsa y las tenía así abajo de la axila y de repente ¡pum! que aparece el tiburón. Y así ¡guau! el tiburón tigre con las rayas y todas las marcas y todo lo demás. Y de repente ¡puff! aparece de nuevo y más cerca. Y ¡puff! aparece de nuevo y más cerca. De repente yo siento que algo me empuja así desde la espalda. Y yo ¡Dios! ¡El tiburón viene ya! ¿Sabes? Así la música en la cabeza. Tan, 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 tan. De repente miro así y era un jurel enorme, otro tipo de pez que es totalmente plateado y se alimenta de otros peces. Y el jurel me pegó aquí por el lado y se estaba como tratando de succionar los peces a través de la bolsa que nosotros teníamos. Pero entonces el jurel estaba aquí y el tiburón enfrente nos estaba rondando. O sea, eso fue, eso fue una experiencia que yo pensé que era exactamente el tiburón aquí que ya me iba a morder el brazo. Estabas pidiéndole el brazo. Bueno, fue un placer. Sí, ya, eso ya fue. Moisés, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café para su Merced. Moisés, entonces tú trabajas con peces, ¿sí o no? Sí, toda la vida he estado obsesionado con los peces, como pueden ver la camisa. Y bueno, ahora estamos con muchas investigaciones que son asociadas a entender cómo los peces van a reaccionar al cambio climático, primero. Y la otra es qué tipo de respuesta van a tener a través del tiempo. O sea, evolutivamente cómo van a reaccionar a esos cambios climáticos. La temperatura del mar, al aumentar, afecta a todos los organismos que viven dentro del mar. Una cosa que muchas veces nosotros no nos imaginamos es que muchos de los organismos que viven en el mar no son capaces de regular su temperatura interna. Para darte un ejemplo, nosotros somos capaces de regular nuestra temperatura interna porque nosotros podemos cambiar nuestros patrones de circulación, cuando hace mucho calor sudamos, toda esa serie de instrumentos. Y apenas sube un poquito nuestra temperatura, nosotros lo sentimos inmediatamente. El mejor caso, para explicarles, cuando uno tiene una fiebre de 38, 39 grados centígrados, uno inmediatamente empieza a sentirse súper mal. Lo que sucede mucho de estos organismos marinos es que ellos no pueden cambiar su temperatura con tanta facilidad y dependen mucho de las condiciones de su ambiente exterior. No solo eso, sino que muchos de estos organismos marinos viven en ambientes en los que la temperatura no cambia mucho. Entonces, por decirte, cuando uno va a la playa o uno va a una playa famosa en Colombia, a Cartagena, decirte, si uno mide la temperatura del aire en Cartagena, la temperatura no cambia mucho a través de la temporada, cambiará, ¿qué? 10 grados. Pero si uno agarra ese mismo termómetro y lo lleva a, quién sabe qué, a Noruega, Oslo, Noruega, uno ve que la temperatura ya va, en el verano puede ser 28 grados, pero en el invierno es menos 28. Entonces, hay muchos organismos que están bien adaptados para poder sobrevivir esos cambios de temperatura a través de las temporadas, pero los organismos tropicales, ya saben, los peces y los corales que pueden estar en muchos de estos sitios paradisiacos del Caribe, ya sea en Panamá, Colombia, en Venezuela o cualquier parte de Latinoamérica, estos sitios espectaculares que son los arrecifes de coral y los peces asociados a esos arrecifes de coral, no están acostumbrados a ver estos cambios tan drásticos de temperatura. Entonces, el rango de temperatura que ellos toleran es bastante pequeño. Entonces, si tú aumentas mucho la temperatura a partir de eso, eso genera muchos problemas para estos organismos. Mucha gente le interesa, por ejemplo, estudiar qué es lo que sucede con los corales, porque obviamente los corales pasan por ese proceso de blanqueamiento, en que pierden todos sus simbiontes. Y eso se ve inmediatamente, porque tú vas un día y todo se ve así como color chocolate, color verde, con muchos colores, y de repente vas otro día cuando la temperatura aumenta y está todo totalmente blanqueado, solo se ve el esqueleto de calcio de coral. Y esos pececitos, imagino que están conectados con otros, los que se los comen, por ejemplo. O sea, eso es como una red, ¿cierto? Exacto. Entonces, en el caso de los peces, obviamente como ellos no tienen un alga dentro de ellos, no se ve ese blanqueamiento como sucede en los corales, sino que ellos reaccionan muchas veces aumentando la tasa de respiración. Y uno diría, ah, bueno, pero eso es como si uno pone un atleta a correr de aquí a allá, uno queda, tú sabes, ¿no? Sudando y jaleando para recuperar el oxígeno. Pero en los peces eso puede tener consecuencias mayores, porque al tener esa mayor demanda metabólica y tener que respirar más oxígeno y tener que consumir más oxígeno, se puede afectar otra parte de su vida, ya que no tienen la misma cantidad de energía para nadar. Por ejemplo, al aumento de la temperatura, reduce la velocidad de nado de muchas especies. Puede causar daño al momento de la reproducción, porque el tamaño y la calidad de los huevos que producen no es la misma. Puede causar muchos daños también en el desarrollo. Si aumenta la temperatura al momento de que son larvas, a veces crecen más rápido que lo que tienen que crecer. Y también puede causar mucho daño en lo que es el comportamiento. A veces no se mueven tan rápido, muchas veces se confunden y no pueden encontrar sus presas y todo lo demás. Entonces es una serie de, es un gran, como te diría, un gran paraguas de problemas que puede traer ese cambio climático. Específicamente el aumento de la temperatura, porque la otra cosa es el aumento de CO2. Y eso es una historia aún muchísimo más rápida. ¿Eso es lo que tiene que ver con la acidificación? Exactamente, exactamente. Los mares tienen esa capacidad de que al momento de que aumenta la cantidad de dióxido de carbono, se mueve un poco el balance químico del mar, lo que genera que se generen muchos iones de hidrógeno y eso aumenta la acidez del mar. Y al aumentar la acidez del mar, eso crea muchos problemas para los organismos que son calcificadores. Es decir, que el esqueleto de carbonato de calcio, que uno ve en las conchas o en los corales, eso se puede ir disolviendo si la acidez es muy alta. Y en otros organismos puede causar problemas desde el punto de vista del comportamiento. Ahorita mismo hay una gran, gran polémica sobre eso, porque hay unos grupos que dicen que sí causa confusión en los peces y otro grupo que dice que no causa confusión en los peces, pero parece que sí causa problemas con los peces, específicamente cuando ellos tratan de recibir señales químicas de otros peces, se confunden y podría traer problemas al momento que hay reproducción, al momento que hay que salir, imagínate que viene un depredador como el tiburón y hay que salir disparado porque viene el tiburón. Muchas veces se confunden porque no reciben la señal química de que el depredador está ahí, entonces podrían ser más susceptibles a los depredadores. Una pregunta, las personas, por ejemplo, que ven lejos del mar, digamos en Bogotá o en Medellín o en Cali, que dicen, bueno, Cali es más cerquita, que dicen como, pero a mí qué, o sea, que se caliente el mar o que se acidifique el mar, ¿qué nos importa? O sea, nosotros vivimos acá, ¿en qué nos puede afectar a nosotros que el mar se altere? Claro, bueno, uno de los grandes problemas es que los ecosistemas son muy complejos, entonces una de las cosas que nosotros queremos saber como científicos es determinar qué tan extenso va a ser este problema para los peces, y esto también trae muchas preguntas a nivel de lo que es el clima, porque el mar muchas veces controla todo lo que tiene que ver el viento, la temperatura que hay en cierto lugar, cómo se mueve el viento de un lugar a otro, entonces cuando tú tienes cambios de temperatura en la superficie del mar, eso puede generar muchas tormentas. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es que se espera que con el aumento de la temperatura del Golfo de México, los huracanes que se forman en el Atlántico van a ser más poderosos. Y hay una muy buena correlación entre cómo ha incrementado la temperatura a través del siglo XX y la intensidad y la frecuencia de los huracanes que estamos viendo en este momento, y se especula que para el año 2100 van a ser mucho, mucho más poderosos. Inclusive en lugares como Bogotá hay muchos de esos patrones que tienen que ver con cómo se mueven las nubes, con cómo se mueven los patrones de viento y la temperatura del agua. Entonces cuéntanos algunos de los resultados de tus investigaciones que sea más exitante. Yo creo que para hablar un poco de los resultados más emocionantes que hemos trabajado hace un proyecto que empezó por allá en el 2015, 2016, y en que tuve la fortuna de participar cuando estaba en Arabia Saudita, es que ahora mismo, debido al cambio climático, las olas de calor que vemos tanto en la Tierra como en los mares están aumentando, tanto su intensidad como su frecuencia. Entonces, no sé si ahora han visto que las olas de calor, cuando uno lo ve en el periódico, están casi un año sí, un año no, y antes no se veía ese gran patrón de olas de calor que estamos viviendo en este momento. En el año 2015, específicamente en la Barrera de Coral, Australia, hubo una ola de calor muy, muy fuerte. En ese momento estaba asociada con el fenómeno del niño. Y esa ola de calor tan fuerte causó blanqueamiento casi que de la mitad de la barrera de coral. Y eso fue una noticia que todo el mundo estaba como que, wow, que se acaba la barrera de coral y todo lo demás. Y en ese momento, unos colaboradores fueron y colectaron varias especies de peces, cinco específicamente. Colectaron las especies de peces y fueron capaces de extraer el hígado. El hígado es muy importante porque a través de lo que sucede en el hígado, nosotros somos capaces de secuenciar determinados marcadores moleculares para determinar cómo el metabolismo de los peces puede estar afectado y si están siendo estresados por el calor que está haciendo en ese momento, por la temperatura que hay en ese momento. Entonces, en ese momento lo que se hizo es que se extrajo el hígado de los peces, pero esos peces fueron colectados en distintos momentos. O sea, al principio de la ola de calor, en el medio de la ola de calor, un par de semanas después del medio de la ola de calor y después cuando la ola de calor ya había pasado. Y la idea era determinar cuál era el perfil molecular de cada una de esas especies para determinar cuáles especies estaban siendo afectadas. Primero, si las especies estaban siendo afectadas, cuáles eran las señales de estrés que tenían los peces en ese momento y determinar un poco si había diferencia al inicio y al medio de esa ola de calor. Entonces, con ese trabajo encontramos que hubo una especie que fue súper afectada. Tres especies fueron intermedias y hubo una especie que no le hizo ni cosquillo, o sea, que no determinaba nada. Después determinamos que hubo unas colectas que hicimos en febrero cuando empezó a realmente calentar la temperatura del agua y luego en marzo. Entonces, esos dos periodos de colecta estuvieron separados por aproximadamente tres semanas más o menos y tenían más o menos la misma temperatura. Y lo curioso de eso es que la señal genética fue sumamente distinta entre los dos. O sea, a pesar de que la temperatura era más o menos similar, en ese periodo de tres semanas los peces cambiaron su señal de expresión génica, su expresión molecular y eso está asociado a que muchas veces mantener la producción de proteína y mantener la producción de los agentes que te pueden ayudar a sobrellevar la temperatura es muy costoso energéticamente. Entonces, de repente lo ves encendido al inicio pero después lo tienen que apagar porque es muy costoso energéticamente mantener esos mecanismos. Y entonces, eso también nos dice que cuando tenemos esta ola de calor no podemos solamente analizar un punto porque a lo mejor la expresión molecular de estas proteínas cambia en los diferentes momentos de la ola de calor. Entonces, ese fue un trabajo muy bonito en que determinamos que obviamente las olas de calor no van a afectar a todas las especies de la misma manera. Lo otro fue que la señal molecular no es igual en los distintos puntos de muestreo a través de la ola de calor. y lo otro es que algunas de estas especies se habían investigado en el laboratorio. Entonces, nosotros pudimos corroborar que los mismos genes y las mismas proteínas y los mismos mecanismos moleculares estaban siendo expresados en la naturaleza y también en los experimentos del acuario. Lo que nos dice es que el experimento en el acuario no era así como un invento. Era una cosa que no tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces, hubo una correlación entre los dos. Anécdota científica Sí, hay una anécdota científica que tiene que ver aquí con su mercesaurio guarnitrón, el benemérito doctor Carlos Guarnizo. Yo cuando estaba en la Universidad de Austin, el guarnizo a mí era como tú sabes, el punto de encuentro de todos los latinos porque todos los latinos iban allá a conversar con Guarnizo y todo. No exageremos la vaca. No, si era así, si era así, todos los latinos iban allá a conversar con él y conocía a todo el mundo y él siempre sabía qué estaba pasando. Además, nos daba muchísimos consejos cuando recién empecé el doctorado. Una vez andábamos así en el carro y yo le dije oye, Guarnizo, estoy muy emocionado, eso fue en el año 2010, eso fue hace 10 años, estoy muy emocionado porque voy a mi primer congreso, que es el congreso de histiología. Me dice, ah, pues yo también voy a un congreso, al congreso de herpetología. Y él le dice, ah, ¿y dónde es su congreso? Ah, en Rhode Island. Ah, el mío también. Oiga, don Guarnizo, ¿y cuándo es su congreso? Ah, en junio tal y tal. Oye, el mío también. Y de repente los dos nos miramos y que, ah, es que el congreso de histiología y herpetología de la sociedad americana. Y allá nos vimos, claro que sí. Y allá nos vimos, obviamente. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Ciencia para su merced.